Y estamos aquí en San Antonio Giles y el día de hoy vamos a explorar el modelo Toscani. El modelo Toscani cuenta con 129 metros cuadrados de construcción y una distribución de dos habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, un giro de portacochera y estacionamiento adicional. Acompáñenos a conocerlo. Y estamos ya listos aquí para arrancar y ver todo lo que ofrece esta casa en la parte de afuera. Pero primero antes quisiera arrancar diciéndoles, porque hay muchas personas que nos dicen, oye, ¿por dónde sale el sol y por dónde se oculta? Así que tengo un app para ustedes y les voy a demostrar dónde sale el sol. Y aquí como pueden ver está la línea del amanecer y si siguen y ven el giro van a ver por dónde recorre todo el día el sol. Y aquí está exactamente en este punto. Exactamente aquí, diagonal a la casa y hace este recorrido. Y muere a un costado de la casa. Claro, esta ruta que ustedes ven que acabo de marcar de un costado hasta el otro va cambiando durante el tiempo en el año. Así que va saliendo más esquinado el sol para que más o menos sepan cómo esta casa recibe el sol en la mañana y cómo queda en el atardecer. Así que ya sabiendo eso, ¿qué puedo mencionar ya directo de la casa? Tenemos un estacionamiento directo bajo techo. Además, esta casa viene con una puerta cochera interesante. Así que pueden tener otro carro estacionado bajo techo y tienen la entrada y salida. Con un excelente diseño para poner decoraciones de plantas y que la casa tenga su propia personalidad. Si vemos el frente también tenemos acabados súper interesantes. Aquí en la parte de abajo tenemos este acabado que es un poquito más rústico para darle textura a la pared. Tenemos las ventanas grandes con buena iluminación con todo su marco recobierto para que le dé personalidad. Y tenemos la parte de aquí también para darle un poquito de volumen a la casa. Y en la esquina tenemos otro maceteros que también le da personalidad y color a las paredes. Ahora acompáñenme para que vean la casa. De salida ya ustedes pueden ver que tenemos puertas metálicas bien bonitas, pesadas, con un diseño muy interesante. Adelante, pasen. Si hacemos un giro rápido aquí, están entrando, pueden entonces tener aquí tanto sala como comedor. Pueden escoger los ambientes. Más práctico y más fácil sería tener de repente el comedor aquí. Si ustedes gustan pueden tener la televisión, tengo acceso a la cocina, tengo un sobre. Pero todo depende, todo depende de los gustos. Quieres la sala o comedor aquí, lo puedes hacer tanto aquí como en este lugar de acá. Si entramos a la cocina, van a ver que tenemos estos muebles bien bonitos de color blanco. Vienen con sus gavetas, vienen con un diseño minimalista. ¿Por qué minimalista? Porque ustedes ven un diseño limpio, no tiene las maniguetas. Las maniguetas a veces ocupan espacio, a veces se van desgastando con el tiempo. Aquí no las necesitan. Está diseñada para poder y abrir sin maniguetas. Su sobra de granito, bien amplio, de color gris, interesante. Y aquí mismo pueden ver la lavandería con salida al patio con puerta de hierro. Y continuando con el recorrido del modelo Tuscany, nos encontramos en el pasillo donde se distribuyen las habitaciones. A mi derecha se encuentra lo que es la habitación principal. Acompáñenme a conocerla. Es una habitación bastante amplia. Podemos ver un mueble tipo closet completo, inclusive con espacio para colocar maletas. Acá tenemos lo que es el área de closets. Y entonces al fondo tenemos dentro de la habitación principal, el baño de la habitación principal. Pueden apreciar nuevamente los revestimientos que van de piso a techo. Son excelentes acabados. Tenemos un mueble, tenemos un lavamanos empotrado sobre un sobre de granito. Acá entonces al otro lado, que sería el lado izquierdo, tenemos la habitación número 2. Que también goza de un excelente tamaño, buena iluminación. La habitación tiene su closet ya. Está instalado y adicional entonces el último baño. Entonces cada habitación tiene un baño que al final sería también pues el baño de compartir. Como pueden ver, las habitaciones son bastante amplias y al igual que el baño. Así que ya saben, este es el modelo Tuscany disponible en San Antonio Hears.